Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las reglas del caballero, yo soy Jorge y nos encontramos otra vez con mi amigo Luis Sommelier y hoy vamos a hablar, bueno vamos a seguir más bien con todo este tema de los vinos, llevamos una serie de varios videos donde tocamos temas importantes sobre el conocimiento del vino, que para un caballero es muy importante saber de todo este tipo de cosas y el tema de hoy es el maridaje, así que pues un tema bastante escabroso para muchos, bastante interesante pero para mí sobre todo bastante divertido, el maridaje si somos muy prácticos pues estamos hablando de una armonización entre lo que es alimento y bebida, puede ser un maridaje con tequilas, puede ser un maridaje con whisky, puede ser un maridaje con café mientras sea una combinación entre alimento y bebida, estamos hablando del maridaje para decirlo muy prácticamente en nuestro tema que son vinos, siempre surge la duda de, oye es que y este vino con qué me lo como, con qué lo acompaño le quedará bien o no le quedará bien, siempre yo hago la recomendación de prueba primero el vino, siempre conoce el vino y el vino te va a decir cuándo, cómo, con qué, con quién, hay vinos que tú los pruebas y dices oye este está bueno pero como para comer, o sea a la hora de la comida que no es una comida tan pesada probablemente más práctica hay vinos que los pruebas y dices oye este vino está perfecto para copiar, para tomárselo solo y tal vez hasta con una botanita la que se te antoje, hay vinos que los pruebas y dices no hombre este es como para una cena abundante este de pastas o de carnes, el vino te lo dice, entonces siempre es un poquito más práctico conocer el vino ya sea si lo vas a acompañar o lo vas a usar en tu casa, cómprate una botella antes, pruébalo para ver si es de tu gusto paladéalo, disfrútalo y ya de ahí el vino te dice como con qué puede llevarse bien o sea tu paladar y tu mente se van a unir y te van a llevar a esas zonas donde dices oye es que se me antoja este vino con un platillo así o con una carne, etcétera, en restaurante igual, haz exactamente lo mismo prueba primero el vino y después pide la comida aquí podemos hacerlo de una manera muy práctica, tradicionalmente yo creo que esta es una frase que tú la has escuchado que dicen que el vino blanco para carnes blancas y el vino tinto para carnes rojas esto se debe porque por cuestión practicidad pues la combinación visual de vino blanco, carne blanca, carne roja, vino tinto pues va ad hoc, pero hoy en día con mayor conocimiento en el mundo del vino y sobre todo con tantos estilos de vino que hay pues si se rompe realmente este mito o esta frase hoy en día podemos llegar a armonizar vinos tintos con pescados blancos o pescados rojos podemos armonizar algunos vinos blancos o rosados con algunas carnes rojas entonces todo se puede realmente pero siempre hay que encontrar y ese es el punto importante, un balance señores busquen un balance entre cuestión grasa, especias, sustancia, lo que le llamamos carácter y cuerpo con el vino hay vinos que son muy agarrosos, muy agresivos si tú le pones por ejemplo algo con espinacas, algo con espárragos lo vas a volver más agresivo y va a ser algo intomable o incomible hay vinos que son muy elegantes en boca que las personas dicen, ah, es que el vino está muy suavecito y no necesariamente que el vino sea suave sino simple y sencillamente es muy elegante en boca como a presión pelada, como decimos esto va a permitir que se te atoje una mayor cantidad de alimentos con los cuales poderlo acompañar en este tema, entonces tú ya puedes decir ah bueno, pues fíjate que está tan rico, tan elegante que se me antojó con una pasta con mariscos la famosa fruti di mare y puede ir excelente y es un vino tinto o puedes tener un vino blanco fermentado en barrica con crianza en barrica tan elegante, tan aromático que dices, oye, a lo mejor este vino con un filete de marlín en salsa de vino blanco con mechalot y un toque de mole le va espectacular, claro y es, propiamente hablando un marlín es una carne roja aunque sea pez o el atún o el salmón que son carnes rojas pueden ir muy bien con tintos o con algunos blancos pero aquí viene ese balance busca potencias yo lo hago de una manera muy simple para este punto y que se pueda entender un poquito mejor tú has comido lechuga si tú te comes una hoja de lechuga ¿cuánto tiempo se queda el sabor de la lechuga en tu boca? no sé si mucho mucho o poco ¿así la hojita de lechuga la comes? pues poco poco, ¿verdad? casi nada esto es lo que hablamos de un sabor ligero por decirlo coloquialmente ¿qué tienes que buscar para que armonice? ¿un vino muy potente o un vino muy ligero? potente al contrario muy ligero ah ok, para que vaya armonizado se armonice entonces si yo tengo platillos que sus sabores son tan delicados elegantes y que se me van rápido de la boca porque no tienen tanta grasa necesito buscar vinos del mismo carácter ligeros prácticos como hemos hablado en otros videos vinos que no tengan crizas en barrica que sean más prácticos si le subimos un poquito a la intensidad digamos esa misma lechuga pero ahora con un aderezo tipo un aderezo César ya sea casero de botella como ustedes quieran ya tenemos algo más de grasa más de sustancia nos va a pedir un vino de un poquito más de carácter si a ese mismo esa misma ensalada ya de lechuga con aderezo César le ponemos pollo a la plancha pues me pide un poquito más de carácter en el vino si en vez de pollo a la plancha le pongo pollo a la parrilla va a ser más intenso el sabor del pollo entonces vamos a necesitar un vino con más carácter ¿cómo puedo definir el carácter o el cuerpo del vino? muy fácil tomen un poquito de vino sí pásenlo por todo su paladar esto es importante literalmente pásenlo por todo el paladar y cuenten los segundos o vean en su reloj oye uno dos se fue antes es un vino ligero cinco seis segundos medio ocho diez segundos medio alto diez segundos para arriba este es un vino muy corpulento entre más tiempo el vino se queda en tu paladar va a tener más cuerpo entre más cuerpo tiene el vino los platillos van a la par con más grasas con más contenido entonces si tienes un vino que tú duras doce segundos en boca tinto, blanco, rosado vas a necesitar un platillo con más carácter con más grasa con más potencia aquí por ejemplo tenemos unas pequeñas brochetas de pollo con vegetales tenemos un camarón grande con alioli y tenemos unas papas salteadas que nos prepararon los señores de favor de preparar aquí quiero hacer un poquito esa muestra contigo si me lo permites mi estimado Jorge claro, claro va a ser un honor número uno siempre tengan un buen descorchador a la mano estos son los que les llaman descorchadores de doble paso si tú te fijas aquí tenemos una parte que va a apoyar en la boca de la botella y después tenemos una segunda boca digo una segunda parte estos por eso se llaman de doble paso hay los que son de solo un paso está bien pero para practicidad busquen este tipo de descorchadores que son de doble paso vamos a contar con una navaja y el tiraluzón este tipo de descorchadores dependiendo de donde lo compres pero pueden ir desde los 100 pesos hasta los 500 pesos hay descorchadores super pro preciosos que cuestan hasta 5 mil pesos de este estilo o sea de segundo paso pero obviamente de una calidad muy muy alta es como con las navajas no es lo mismo una navaja X a una Victory Knox o hay marcas más caras que no sabemos pero no sabemos pero no es nuestro tema para descorchar un vino siempre les sugiero saquen la navaja sujeten bien la botella y debajo del cuello de la botella vamos a hacer un corte circular obviamente pegando bien la navaja a la botella a la boca de la botella o al vino si tienen problemas para hacer esto digo yo lo estoy haciendo de una manera muy propia en casa tranquilamente pues puedes acostar la botella y moverte puedes posicionar incluso tu navaja de esta manera para que te sea más cómodo en cierto aspecto y poder cortar circular ahora esto no queda nada más ahí con la punta de la navaja también corten de esta manera transversal para que con la misma navaja vamos a sacar limpiamente el capuchón de la botella ya de ahí escondemos la navaja porque si corta créeme ya me he llevado bastantes vamos a poner la punta del tirabuzón lo más en medio del corcho que se pueda insertamos y ya tranquilamente y ahí ustedes pueden escuchar como va entrando el tirabuzón y como recomendación nunca metan todo el tirabuzón quédense con una vuelta vuelta y media fuera del corcho muchas veces los corchos son cortos entonces podemos perforar el corcho con el tirabuzón y que caigan pedacitos de corcho a nuestro vino y pues ya no están a agradables ya de ahí vamos a poner nuestro primer paso en la boca de la botella simple y sencillamente sujetamos y suavemente jalamos como ustedes pueden ver ahí ya sale una parte de el corcho nuestro segundo paso vamos a levantar un poquito nuestro descorchador y vamos a meter nuestro segundo paso como pueden ver ahí empieza a salir muchas veces cuando los corchos son muy largos al hacer este movimiento si tú observas se empieza a doblar y ahí cuando lo hacemos este movimiento y muy rápido rompemos el corcho y empezamos a pensar que el vino ya está mal o que algo tiene señores esto no tiene nada que ver con el vino este es el tapón no tiene mucha influencia claro mucha en lo que es el vino en sí para evitar esto lo que debemos hacer es con nuestro pulgar sostenemos con un poquito de presión hacia abajo el corcho como te das cuenta ya no se dobla sale recto entonces ya de aquí terminamos de sacar suavemente y el corcho no se rompió utilizamos nuestro pulgar vamos a apoyar a que el corcho no se rompa si sienten que el corcho está muy largo y no alcanza a salir podemos introducir más entonces ya en definitiva el tirabuzor y terminamos de sacar siempre siempre apoyándonos de nuestro pulgar liberamos ya el corcho y ya tenemos nuestro corchito para nuestra colección porque pues también es divertido muchas veces guardar los corchos aquí dice el nombre del vino viene que categoría es y el año entonces pues dices oye te acuerdas mira si tengo mi corchito mucho se nos da esa parte te va a servir un poquito de vino ya me sirvo también un poquito muchas veces me falla esta parte porque las bocas de las botellas son un poquito latosas pero pues estando en casa no hay problema utilizamos una semilleta y se acaba como tú puedes ver es un vino tinto es un vino español gran reserva cosecha 2004 es un vino que trae cuatro años de crianza en barrica cuatro años de crianza en botella dentro de la bodega más el tiempo que yo le he dado de guarda en mi cava entonces es un vino que ya por edad y por carácter pues estamos cerca de estar en su mejor momento vamos a probarlo a ver qué tal está yo te invito a que rápidamente lo huelas te fijas es un carácter con fruta pero fruta muy madura o sea ya una fresa una grosella un higo maduro que lo quieres morder huele bastante a las notas de la madera que lo aporta la barrica puedes estar oliendo yo con una con mi experiencia pues con oler una vez ya te puedo describir bastantes aromas tiene esa nota de madera madera tostada un poquito de lo que hablábamos en otro en otro video de la parte animal huele a cuero huele a ese tabaco huele un poquito a esas notas especiadas que los aporta la uva tempranillo en este caso huele un poquito como a clavo o a comino si somos muy prácticos así nada más de olerlo como que se te antoja para acompañar este vino huele mucho a romero fresco la ramita de romero te invito a que vamos a hacer otro te voy a hacer un truco así ponlo aquí en la mesa tu copa y agítalo así de esta manera si fuerte 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 por eso te serví un poquito no porque se acorde ahora vamos a hablar otra vez que te parece wow cambia verdad esto señores es lo que le llamamos la oxigenación en el vino en el momento en que lo movemos hacemos que las partículas aromáticas del vino entren en contacto con el oxígeno y destaque más sus aromas se intensifican ciertos aromas muchísimo incluso aparecen unos nuevos pero tú dirías ya si nada más por olerlo ya dirías como con qué maridarlo entonces te sería difícil es difícil es difícil entonces yo te invito a que vamos a probar el vino vamos a tomar un pequeño sorbo y lo vamos a pasar por toda la boca literalmente hacemos un buche como si fuera la stringosol no sin antes decir salud salud señores lo pasamos sientes la acidez sientes esa parte que reseca que se llama astringencia es agresivo si es muy agresivo te reseca te agrede o se siente pero no es algo que te moleste el paladar o sea es un nivel medio yo diría exactamente esto que nos está indicando que este vino todavía lo puedo guardar otros 5 o 6 años en problemas para que siga evolucionando este vino más joven estaría un poco más agarroso esa parte ahora te invito a que vamos a hacer un truco respira y paladéalo como que lo masticas ya se fue el vino de tu boca o aquí sigue para mí sigue un poco sigue verdad no yo también lo tengo en boca entonces podrías decir con lo que platicamos previamente si el vino es ligero medio o potente no potente bastante potente tiene carácter tiene estructura no es un vino agresivo se deja tomar pero tiene cuerda vamos a volver a hacer lo mismo que te parece el segundo trago fue igual empeoró o mejoró el vino en tu boca mejoró siempre señores hagan esto el vino al primer trago no lo podemos conocer no lo podemos detectar porque nuestro paladar está limpio entonces vamos a sentir todo el ataque del vino en su momento que puede llegar a ser un poquito brusco o no dependiendo del estilo del vino el carácter pero todavía no alcanzamos a definir si nos gustó o no ya en el segundo trago se sintió diferente entonces en el momento que ya en el segundo trago dices ya está mi paladar envinado ya puedo percibir mejor el carácter del vino respiro lo paladeo si te fijas tiene ese carácter de la madera ese carácter especiado muy agradable ya me puedes decir con qué se te antoja híjole es que me da miedo decir no, no, no aquí no hay fallas a ti con qué se te está antojando no de lo que está aquí sino en general con qué se te antojaría acompañar este vino me sonaría como pues aprovechando que está aquí a mí me sonaría tal vez con unos camarones con unos camarones muy bien yo me iría más hacia las papas por ejemplo ese soy yo ese es mi paladar aquí como todo en la vida el gusto se rompe en géneros entonces no podemos decir ah, es que este vino tiene que forzosamente llevarse con tal bebida con tal alimento porque si no, no no, esto es cuestión de gustos si a ti te gustan más los mariscos si sientes que le puede ir adelante prueba no hay por qué no hay falla es prueba y error para ver con qué le queda mejor te va a servir un poquito más y básicamente tú te lo vas a tomar entonces el ciste es que tú lo disfrutes con lo que tú quieres completamente con lo que tú quieres con quien tú quieres eso es lo más importante ahora fíjate que vamos a hacer una prueba muy interesante ya conociste el vino ya lo presentamos tú dices bueno se me tocó mucho con el camarón vamos a conocer el alimento y esto es algo que también tanto en restaurantes como en casa lo vamos a hacer vamos a probar un poquito el camarón con el alioli que tiene perdón que estemos usando las manos pero así es más divertido si te fijas cuando probamos el vino lo tuvimos que pasar por toda la boca porque cuando nosotros comemos y masticamos es el mismo efecto con el alimento si yo nada más pasara el vino directamente no voy a percibir en todas mis papilas gustativas el vino y no hay ese clinch el chiste es cada sordo cada trago que tomo rápidamente lo paso por la boca para que mis papilas gustativas no sientan lo perciban y lo disfrutemos ya conocimos el alimento tu crees que si le va a quedar bien a este vino o no tu me dijiste que se te antojaba con el camarón ya que probaste este le quedara o no le quedara a tu gusto a tu paladar yo siento que si le queda pero como es un alimento un poco más menos potente el vino como tiene más cuerpo es más potente como que le sobra entonces en cuestión gusto puede ser muy agradable en cuestión maridaje correctamente hablando no va a ser lo ideal porque no hay una armonización en potencias o sea bien lo dices puede ser que el alimento se quede corto en comparación del vino o puede que se pueda pasar al revés y entonces no tenemos un maridaje tan ideal como podría ser cuando va a morir a la mano pero vamos a terminar de definir si queda o no vamos a tomar un poquito del mismo alimento una mordidita y al mismo tiempo vamos a dar un sorrito del vino que te parece y creo que dijiste bien ¿verdad? el vino dominó sobre el alimento o sea empaladar en gusto decías ay como que si se me antoja con el camaroncito ya que conocimos el alimento dices híjole creo que me voy a quedar corto creo que aquí se definió el sabor del camarón con el alioli desapareció y el vino dominó fue un maridaje que te agradó a ti en lo personal a mi si me gustó te gustó fue un maridaje donde puedes disfrutar las dos cosas no uno se nos va a perder voy a disfrutar el vino y luego es lo que nos pasa de ay que rico vino el alimento no estaba tan bueno o al revés sobre todo en restaurantes o al revés oye la comida estaba espectacular lástima del vino no estaba tan bueno no es que el vino estuviera mejor o peor que la comida simple y sencillamente nuestro maridaje no fue el ideal no fue el ideal yo mencioné las papas vamos a comer un poquito de papa a ver déjame ver el gorro los tenedores ay así con la mano estamos en confianza lo siento señores vamos a comer un pedacito de papa que saben suaves creo que también me voy a quedar corto fíjense de nariz de vista pensábamos una cosa creo que me voy a quedar corto vamos a probar te invito a probar como lo hicimos siempre señores el maridaje se hace así probamos conocemos el vino conocemos el alimento lo conocemos juntos y vemos que tal se va a llevar también se quedó corto visualmente y aromáticamente a mi me llamaba mala atención creo que se quedó corto tal vez ya pensándolo así creo que la mejor opción va a ser esas brochetas de pollo que nos prepararon pues vamos a probar a probar a ver que tal definitivamente el toque especiado que tiene el pollo con el toque dulce especiado del pimiento morrón nos va a ayudar incluso el pimiento morrón a potencializar el carácter del vino ya que armonice mejor vamos a ver si estamos en lo correcto te parece definitivamente tengan cuidado esto nos puede pasar cuando lo hacemos de una manera muy brusca porque el vino con esa parte del alcohol se nos puede ir un poquito por el otro lado del paladar y nos puede dar un ataque de tos pero en casa no se preocupen creo que definitivamente como dijimos ya esa potencia ese dulzor y parte especiada herbácea del pimiento morrón con lo especiado del pollo le quedó muy bien incluso el vino redondea el carácter dulce del pimiento el pollo que vean estamos hablando de un vino tinto con carne blanca pollo pero la manera en que está cocinado el pollo le da un muy buen sustento en la parte especiada ya que el vino este vino este carácter de este vino como bien lo percibimos al momento de conocer el vino es bastante especiado y herbáceo también si quieres probar otro para decir ya para que no te quedes ahí y creo que el vino entre más lo vas tomando más te va invitando a que lo sigas bebiendo ahora fíjense te voy a hacer un truco hablamos en un video acerca de las copas aquí propiamente utilizamos estas copas para tener una diferenciación vamos a utilizar una copa de una copa de vidrio a una copa de cristal de una copa pues muy padre muy bonita muy vistosa pero que no es propiamente para disfrutar el vino pasa por favor tu vino a esta copa y así que tenemos un poquito de vino que si lo puedes mostrar a la cámara todos verán que tenemos muy poquito de vino huélelo cambia si, si cambia más profundo y hasta más aromas oxigénalo y vuelvelo a oler tú lo estás viviendo no lo estoy guiando yo no estoy diciendo tú lo estás viviendo cambia o no cambia si cambia muchísimo ahora prueba cambia también si cambia muchísimo señores vean ese video del mundo de las copas aquí nuestro amigo Jorge lo acaba de comprobar en la parte aromática en la parte gustativa como una buena copa hace que disfrutes más el vino si disfrutas más el vino te invita a seguirlo bebiendo o no si claro no se diga más sigamos bebiendo señores salud y buen provecho señores muchísimas gracias por ver este video les recuerdo que las redes sociales de Luis van a estar linkeadas aquí abajo si tienen alguna duda algún comentario si quieren que Luis les dé una cata privada a ustedes a sus amigos a sus familias por favor contáctenlo díganle que van de mi parte y pues eso fue todo muchísimas gracias por ver este video nos vemos la próxima